Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, soy Hobson Jacobsen y en este vídeo quiero hablar sobre cómo podemos renderizar de forma correcta en espacios reducidos. Muchas de las personas que renderizan tienen este problema ¿Dónde ubicar la cámara? ¿Cómo hacer con que la cámara capte todo el ambiente en un espacio muy reducido donde no tenemos espacio para poner la cámara? Entonces, este es el problema y en este vídeo, si ustedes siguen conmigo, van a ver cuál es la solución que damos para eso. Pero antes de pasar a la solución del problema me gustaría comentar sobre la semana del render realista. No sé si estás viendo este vídeo y ya estás inscrito en nuestro evento. El asunto es que voy a hacer una semana del render realista que es un evento, un workshop, unas masterclass en donde voy a mostrar el paso a paso de cómo crear un render profesional un render realista, un render de exterior en Vray para SketchUp. Entonces, durante el evento serán cuatro vídeos, cuatro clases, cuatro masterclass estaré mostrando cómo configurar materiales, cómo configurar la escena, cómo configurar el motor de render, cómo configurar la iluminación y juntos vamos llegar desde cero hasta el render terminado. Así que es un evento gratuito, un evento online y solamente tienes que hacer tu inscripción para participar. Tu inscripción gratuita. En la descripción de este vídeo vas a encontrar el link para realizar entonces la inscripción. Bueno, ya he dado mi anuncio, ya sabes la información. Siempre me gusta informar para que todos sepan lo que está ocurriendo. Venga, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar aquí, por ejemplo, en el caso de nuestra habitación. Voy a poner aquí vista desde arriba. Voy a tomar aquí la cámara. Voy a posicionar mi primera cámara en este render. Por ejemplo, voy a tomar aquí una cámara. Voy a poner aquí lo más pegado que pueda a la pared. En este caso al armario, ¿no? Pongo la cámara y ahora fíjense el problema que tenemos. El problema es que en este render no puedo mostrar más que eso porque ya tengo la cámara en la parte de atrás pegada aquí, en este caso al armario. No hay cómo ir más atrás. Una solución que muchas personas dan a eso es venir aquí en Zoom y aumentar lo que sería abrir el campo visual de nuestra imagen. Por defecto, el render viene en 35. Si pongo aquí un 70, por ejemplo, ya empiezo a ver toda la habitación. Es una solución. Y mucha gente lo hace. Pero esta no es una buena solución. ¿Sabes por qué? Porque fíjate en este mueble. Empieza a distorsionar. Claro, el ángulo empieza a distorsionar y eso queda feo. Pero realmente no es agradable que se vea de esta forma. Lo que sí, quiero ver toda la habitación, de la forma como tiene que ser, sin estar distorsionado. Y esta es la solución que les voy a dar en este momento. Y cualquier ambiente pequeño te va a servir. Bueno, en primer lugar voy a volver aquí al campo visual que sería un lente de 35, como lo tenemos aquí. Voy a poner aquí, por ejemplo, vista del modelo centrado. Y vamos, si queremos, vamos a ubicar entonces ahora oficialmente nuestra cámara. Aquí, en este punto más o menos, mirando a nuestra cama. Bien. Vamos a crear nuestra primera... ¿Dónde está? En escenas. No, vamos a crear nuestra primera escena. Que sería nuestra primera cámara. Ahí está creada. Voy a la altura. Aquí del ojo está en 1.78. Si doy aquí un clic en la herramienta girar, puedo introducir un valor como, por ejemplo, 1.55, que sería una altura de los ojos de una persona de pie, por ejemplo. Y ahora, solamente voy a dar aquí a actualizar la escena. Actualizar. Y ahora viene la solución. ¿Cómo puedo hacer para que se vea eso sin distorsionar la escena? Utilizando una herramienta que se llama Mesh Clipper, que es justo esta herramienta que aparece con un nombre Converter para Clipper. Ahora, Mesh Clipper, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, en primer lugar, vamos a poner aquí vista desde arriba. O sea, con la opción de planta, ¿no? Vista de planta. Voy a poner aquí un poquito más atrás. Y me gusta poner también cámara en projeción paralela. Y ahora, gente, lo que vamos a hacer es crear un volumen, un bloque, un sólido, para hacer un corte. Un corte, vamos a ubicarlo más o menos aquí para hacer el corte de la puerta esa, de este mueble. De forma que nosotros podemos traer la cámara más atrás y así posicionarla donde necesitemos. Para eso, voy a tomar aquí la herramienta de retángulo. Más o menos, voy a crear aquí un sólido, más o menos así. Quizás un poquito más atrás, algo así. Ahora, lo voy a poner aquí en vista de perspectiva y le voy a subir este módulo hasta más o menos aquí la altura de la pared. Vale, este sólido. Y ahora, para convertir, porque lo que tenemos que convertir a Clipper o a Mesh Clipper es exactamente este sólido que tenemos aquí, este bloco. Por cierto, sirve cualquier formato. Puede ser una esfera, puede ser una curva. No importa, para hacer el corte. Y claro, eso tiene muchas otras aplicaciones. A lo mejor quieres cortar un vehículo al medio. Lo puedes hacer para mostrar lo que hay dentro. En fin, para hacer corte de sección. Puede ser desde el techo, abajo, donde sea. Ahora sí, lo importante, fíjate, de que esta herramienta está desactivada. Esta herramienta se activa solamente para grupos. Por lo tanto, voy a dar aquí tres clics en este sólido y con el botón derecho lo voy a convertir a un grupo. Y cuando lo converto a grupo, fíjate que la herramienta ya se activa. Solamente tengo que dar un clic. Ahí está. Y nos aparecen estas marquitas que nos está diciendo que es un mesh clipper. Y ahora, si vuelvo a poner aquí en vista de planta, solamente tengo que mover este grupo, este sólido, para hasta donde quiero cortar. Que en mi caso, quería pasar aquí de la puerta. Ustedes pueden ver ahí la puerta. Y ya está. Más o menos ahí. Lo dejo. Vale. Listo. Y ya tenemos ahí ubicado. Ahora es cuando nosotros vamos a ver cómo eso funciona en la práctica. Vamos a volver aquí a la escena 1. A nuestra escena 1. Y un detalle muy importante en mi caso aquí es volver a poner el teto, porque el teto lo tenía oculto. Y ahora sí. No se ve nada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el mesh clipper posicionado. Entonces, una forma que tenemos para ir posicionando a nuestro gusto la cámara es poner, por ejemplo, en modo interactivo. Para que el programa aquí, para que Vue Ray funcione en modo interactivo. Aquí lo tengo, interactivo. Voy a dar a renderizar, a ver qué es lo que nos lanza. Vamos a ver qué resultado nos va a mostrar. Y fíjense, gente. Ahora tengo mi cámara, pero está en la misma posición que antes. Pero ahora lo que puedo hacer es, con el botón central del ratón, ir hacia atrás. Por ejemplo, puedo ir atrás, y ir más atrás, más atrás, hasta ubicar en la posición que yo quiero. Por ejemplo, una forma que yo prefiero más bien, es, por ejemplo, vamos a poner aquí en vista desde planta, desde arriba, es ubicar esta misma cámara, pero fuera, antes de, normalmente antes aquí del mesh clipper, más o menos por aquí, lo voy a poner. y ya debería funcionar. Tengo que salir del modo de progresión paralela que estaba y poner en perspectiva. Vamos a ver si está en perspectiva. Y ya debería funcionar. Vamos otra vez aquí a dar a modo interactivo para ver si está funcionando. Parece que sí, que está funcionando ahora. y solamente tengo que tomar aquí la herramienta de mano, esta herramienta para desplazar un poquito mi cámara. Voy a subir un poco, ¿vale? Porque creo que quedó demasiado alta la cámara. Oh, aquí está, fíjese, ya quiero ver la parte de abajo de la cama, entonces solamente voy a subir un poquito mi cama, mi cámara. Vamos a ver si... Ahora, ahí está, está mucho mejor. Y también puedo desplazar un poquito más al lado para ver un poco más este mueble. Es solo una cuestión de ir ajustando aquí a nuestro gusto. La cámara, ¿no? Ahí está, ahora, ahora sí, me gusta. Y fíjese, que ahora veo la cama, veo el objeto, veo todo, sin distorsionar la imagen. Y si quiero ir más atrás, solo tengo que ir aquí atrás y con la rueda del ratón empiezo a dar pasos atrás. Por ejemplo, he dado cuatro pasos atrás. Ya debería ver eso un poquito mejor. Ahí está, incluso ya empezamos a ver el mueble por aquí. Bien, gente, entonces, esta, la posición de la cámara sería esta, entonces vengo a escena 1 y doy a actualizar. Pero ahora tenemos un problema. Fíjese que está entrando luz en el ambiente. Para solucionar el problema de la entrada de luz en el ambiente, tenemos que ir aquí en la opción de Asset Editor. Vamos a parar aquí el render de momento. Volvemos al Asset Editor y entramos en las geometrías, en Mesh Clipper y tenemos que habilitar una opción aquí en Opciones que es Cámara, esta segunda opción, Cámara Raise Only. Cámara Raise Only, que es lo siguiente. Cuando habilitamos esta opción, no va a permitir que la luz de afuera entre en el ambiente. Solamente lo que es que la cámara está viendo dentro de, en este caso, de nuestra escena. ¿Vale? De forma que si doy a renderizar ahora, vamos a ver que la luz ya no entra y vamos a tener solo la iluminación que ya está configurada en nuestro ambiente. Ahí está. Fíjese. Ahora ya no tenemos aquel problema que antes, que la luz entraba. ¿Vale? Y genial. Genial. Ahora sí tenemos posicionada completamente nuestra cámara y en la posición correcta. Entonces, mi gente, es así como nosotros ubicamos una cámara en un espacio reducido utilizando el Mesh Clipper. Ahora, voy a parar esto un momento. Puede, puede ocurrir que en algunas situaciones al poner el Mesh Clipper y posicionar, vas a ver que se queda todo en blanco. No se ve los cortes. O sea, no lo ves. Está como que, que, como que no funciona. ¿Vale? Cosas que tenemos que tener asegurado en este caso. Que la herramienta de sección de SketchUp esté con esta opción central marcada, que es mostrar cortes de sección y que esta, de mostrar relleno, esté desmarcada. ¿Vale? Porque muchas veces veo el error de algunas personas que no les funciona exactamente porque tiene activada esta opción. Y esta también está desactivada o está activada. Entonces, asegúrate de tener solamente esta parte central activada. Y si estás preguntando, ¿y eso de sección? ¿Dónde lo veo? Esta es una herramienta nativa aquí de SketchUp. Si das con el botón derecho aquí sobre cualquiera de estas herramientas, vas a ver que hay una herramienta que se llama sección. Solamente tienes que habilitarla y te va a aparecer eso. Te va a aparecer en algún lugar por ahí. ¿Vale? Yo la tengo ubicada aquí abajo. Entonces, es muy importante que veas este detalle. Y ya está, gente. A partir de aquí, ya es hacer el renderizado final, cosa que no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo. Y no es el objetivo, no es renderizar el objetivo de nuestro video, sino mostrar cómo podemos reducir en espacios reducidos. Entonces, para terminar este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya conocías esta herramienta? ¿Ya la utilizabas? ¿Ya la has utilizado? Deja aquí en los comentarios de este video si ya has utilizado esta herramienta, si has tenido problemas con esta herramienta y si tienes una mejor forma de usar la herramienta. ¿Por qué no? ¿Verdad? Gente, a través de los comentarios que ustedes dejan en los videos es a través de estos comentarios que yo saco nuevos tutoriales, que busco más información sobre nuevas herramientas y de esta forma voy compartiendo aquí con la comunidad. ¿Ok? Entonces, les agradezco de corazón que dejen su comentario en el video diciendo qué les ha parecido, qué falta, qué está sobrando, qué está faltando y todo eso. En fin. Yo voy a poner por eso aquí. Por cierto, para renderizar el Mesh Clipper lo recomendado no es utilizar render interactivo sino que un render progresivo o un render a través de buckets que sería el render normal, que sería el render de producción. ¿Vale? Terminamos por aquí nuestro video. Espero que ustedes se hayan ya inscritos en la semana del VueRay para participar en el evento y en los próximos videos aquí de la comunidad seguiremos hablando sobre otras herramientas, sobre otros plugins, sobre otras situaciones que pueden ser útiles aquí en nuestros renders. Gente, un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!